¡Hola amigos de Xbox Live! Esto es el segundo día de la E3, el evento más importante de videojuegos y estamos en el... ¡Conversion Center! Hoy vamos a descubrir qué es lo que nos prepararon los Boots para este año. ¡Vamos a verlo ya! ¡Vamos a verlo ya! ¡Vamos a verlo ya! Porque tengo que ir a jugar a Sea of Thieves. ¡Adiós!